Bueno, por su parte, la empresa constructora Santa Fe afirmó por medio de un comunicado de prensa no haber sido notificados de un supuesto finiquito del contrato de conservación y mantenimiento vial para la provincia de Cartago y que solamente recibieron una orden de suspensión que es muy diferente. El ministro del MOP, Luis Amador, dio a conocer esta semana, como decíamos, que el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad canceló el convenio por supuesto en cumplimiento de obligaciones y además le dio un ultimátum para que cumpla con los trabajos en la Ruta Nacional 700 entre Alto Sucre y Ron Ron Arriba. En mayo pasado, el CONAVI acordó adjudicar a la compañía los contratos de mantenimiento y conservación vial para la zona de Los Santos, Cartago y Turrialba.